Hola, mis queridos amigos y Estas personalidades que vamos a ver nosotros en la pantalla chica van a estar distantes de la realidad histórica de 1800 y 1810 en cuanto a sus gestos, sus comportamientos, sus palabras, sus movimientos. Esto se debe a el hecho de que si ellas se movieran como en el principio del siglo XIX, lo harían tan lento y con tantas arandelas que nosotros nos aburriríamos y cambiaríamos el canal. Así que hay que acortar la distancia, traerlas hacia el siglo XXI para que nos puedan hablar a nosotros que estamos en este momento histórico. Sin embargo, así como nos pasa con el mapa, así como vemos nosotros lo que era el distrito de Cundinamarca o de la Nueva Granada y no reconocemos totalmente el mapa contemporáneo, pero sí vemos ciertas cercanías. Asimismo, la serie nos tiene que poder llevar hacia el pasado, nos tiene que meter en el pasado, nos tiene que inscribir en espacios que ya no existen para el día de hoy. ¿Cómo eran las mujeres de 1800, 1810? Eran unas mujeres sumamente fuertes, eran unas mujeres inteligentes, eran unas mujeres que no habían recibido mucha formación porque no las habían educado, pero algunas, las de las élites, sabían leer y escribir y sobre todo oían. Las mujeres siempre estaban escuchando y los hombres siempre estaban hablando con ellas de todo, de economía, de política, de la sociedad, de todo. Las mujeres tenían oídos muy dispuestos a captar la realidad y tenían también unas bocas muy, 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 muy proclives a manifestar lo que ellas creían. ¿Por qué se las escuchaba? ¿Por qué estas mujeres podían participar de esta manera del encuadre histórico? Pues fundamentalmente porque muchas de ellas eran dueñas, señoras y propietarias de los bienes que regentaban. Muchas de ellas eran matronas y en ese momento de la historia hasta 1800, 1861, 76, las mujeres podían denunciar, heredar, administrar, regular sus propios bienes. Las mujeres van a perder ese derecho ya después de la independencia. Entonces, estas mujeres todavía podían dejarse sentir con más fuerza de lo que van a poderlo hacer las mujeres de la segunda mitad del siglo y del principio del siglo XIX. Estas mujeres estaban unidas con otras mujeres, con las mujeres de las élites, con las que compartían, pero con las que también a veces tenían un pulso de fuerza. ¿Quién es más bonita? ¿Quién tiene los mejores vestidos? ¿Quién tiene mejores joyas? ¿Quién está mejor casada? Bueno, y las mujeres de las castas o de los sectores subalternos. Llamaremos castas aquellas personas que tienen un color de piel distinto. Y no estas castas no son por nacimiento ni tampoco son desde que naces hasta que mueres, como en la India. Es más, el mismísimo rey de España en 1768 dio la orden de que se pudieran vender los títulos de blancura a quienes estuvieran en la capacidad de pagarlos. Así que yo podía ser totalmente afro, pero si yo pagaba el dinero necesario, me tenían que tratar de don o de doña y me tenían que saludar con la cabeza descubierta, me tenían que tratar como blanco porque yo había comprado que yo era blanco. Es algo bien interesante. Las mujeres eran fuertes no solamente en el posicionamiento social, estaban en todos los lugares, trabajaban en todas las cosas. Ellas no estaban excluidas de ningún tipo de esfuerzo y casi todos los mismos oficios que hacían los varones los realizaban. Solamente que a ellas les correspondía también el oficio doméstico. Nadie se le imaginaba que una mujer indígena, una mujer afro era débil o que no podía hacer algo o una tarea. Si a veces no se la mandaba a ella, se mandaba a un varón, era simplemente por razones de eficiencia. Esto es algo que es importante tenerlo en cuenta porque nos va a explicar la forma en que participaron muchas de las mujeres en el proceso de la independencia. La gente del pueblo generalmente vivían bastante contentas, una vida muy sencilla, pero había mucha solidaridad social. De las élites hacia las bases había bastante solidaridad porque establecían vínculos como el del compadrasgo, por el cual los señores de la hacienda apadrinaban a los niños de los trabajadores de la hacienda y de esta manera les garantizaban un mejor estar. Obviamente muchos de esos niños apadrinados eran también hijos del señor de la hacienda, eso no lo podemos excluir. Las mujeres se enteraron muy rápido del proyecto de la independencia. Ellas llegaron al proyecto de la independencia tan rápido como los varones y lo tomaron tan en serio como lo van los varones. Como muchas eran dueñas de negocios pequeños y grandes, pues se vieron igualmente afectadas por las disposiciones que hizo la corona española. En cuanto a la ruptura con los grupos hispánicos presentes en el territorio de la Nueva Granada, esta se debió a varias razones. Una de ellas, el mismo hecho de que España estuviera pasando por tan mal momento bajo la invasión napoleónica, hizo que muchos de los españoles se sacaran el clavo, por decirlo así, en las tierras americanas, y trataran con mayor desprecio a los criollos. Por otro lado, esto también se debió al hecho de darse valor. Cuando yo me quiero dar valor a mí mismo porque ya el valor real no es tan efectivo. La presencia de españoles en los siglos XVI y XVII fue una presencia de españoles de mucho peso. Llegaron a abrir territorio, llegaron a crear condiciones de trabajo. Pero los que llegaron en el siglo XVIII y principios del XIX eran muchos que venían huyendo, venían arrancados, venían sin plata, venían sin mucho pedigrí. Y aquí se daban ínfulas de ser mejores que los criollos por la existencia de leyes, como la de la real pragmática. Eso generó mucho malestar entre estos españoles recién llegados y sobre todo los grupos criollos que empezaron a rivalizar con ellos por el manejo del poder. Vemos que para este momento, para el momento en el que nos vamos a mover, como les digo, el territorio es un territorio que se parece y no se parece al nuestro. Es un territorio poco habitado, es un territorio de baja productividad, es un territorio que sigue trabajando con mano de obra esclava o servil en la mayoría de los casos. Es un territorio que, a pesar de su aislamiento de España, se ha logrado involucrar en las ideas propias de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, que han calado hondo en las élites. En cuanto a la moral sexual, pues tenemos que decir que las mujeres vivían bastante vigiladas, el honor de la familia estaba entre las piernas de las mujeres, y en las manos o en la capacidad de violencia, de ejercer violencia a los hombres para defenderlo. Por lo general, las mujeres vivían muy vigiladas, muy acompañadas, pero habían grandes espacios para deslizarse. Y de esa manera encontramos que los márgenes de ilegitimidad son también muy, muy altos. Así que no son pocos los casos de niños expósitos en los orfanatos y en las iglesias que tiene el catolicismo dispuesto. Y no son pocos los casos de niños y niñas ilegítimos que crecen al lado de sus familias, de las familias paternas o maternas. Acordémonos del caso de Manuela Sáenz. Las mujeres se apasionaron por la causa de la independencia y en el momento determinado también por los independentistas. Si no, pregúntenle ustedes a Nicolás y Bernardina Ibáñez, qué tanta lora dieron con Bolívar y Santander. Más Nicolás con Santander que Bolívar con Bernardina, porque a decir verdad, Bernardina más bien lo desairó que darle la hora. Bueno, entonces vamos a ver que nuestras protagonistas van a tener bastantes escenas interesantes, pero sí hay que tener en cuenta que no eran promiscuas. En el sentido de saltar de una cama, otra cama, otra cama y que el sexo les diera nada y que todo fuera irrelevante, para nada, nada. Las mujeres no manejaban sus posibilidades reproductivas y esto las contenía mucho. No era lo mismo que un hombre tuviera un hijo ilegítimo, aunque una mujer tuviera un hijo ilegítimo, aunque la familia se la llevara para la hacienda mientras nacía el niño y disimulara el nacimiento, pues de todas maneras no dejaba de ser una amansillación y no era algo que se llevara tan fácil. Además, porque había una iglesia súper vigilante en lo moral que te atenazaba y te decía que eras una mala mujer que te iba a hacer el infierno. Bueno, en el siglo XIX, el delito y el pecado de adulterio solo se cobra en femenino. Los hombres no cometen adulterio. Eso está visto como algo venial. En cuanto a las ropas, pues vamos a ver qué nos trae la serie. Esperamos que nos traiga un bello surtido de vestidos. Es difícil tener trajes de época y es difícil usar trajes de época. Son ricos para una foto, pero para tenerlos escena tras escena son bastante complicados, bastante pesados y generan a veces hasta malestar en los actores. Son costosísimos. Entonces no sabemos cómo lo van a hacer. No sabemos cómo van a solucionar el vestuario. Ojalá lo hagan bellamente, porque este es un elemento importante en una serie de época, tanto como los muebles. Ya lo veremos en la puesta en escena. Ya estaremos aquí diciendo qué nos ha parecido. En cuanto a los roles, pues hemos de decir que las mujeres de principios del siglo XIX no están muy entregadas a la maternidad. Esta imagen es más de fin de siglo. Cuando la maternidad se entroniza, las mujeres de principios del siglo XIX son ante todo esposas. Viven unas vidas mucho más parecidas hasta cierto punto a las nuestras. Son mujeres más autodeterminadas y muy llevadas de su parecer. Bien, después de decirles todo esto, espero que ustedes disfruten enormemente a la Villa Mizar y que nos cuenten si les gusta la serie y también si esto que estamos haciendo les ha servido para tener una mejor apreciación.